Encuentran restos humanos en la carretera Victoria Sotolamarina, el hallazgo fue confirmado por la vocería de seguridad y se detalló que se encontraban embolsados a la altura del ejido Jacinto Canec en Villa de Casas, esto junto a decenas de ponchallantas. En menos de una semana aseguran cuatro camionetas robadas en Puente Internacional de Matamoros, en tres hechos diferentes se aseguraron las unidades de último modelo que pretendían ingresar a suelo tamaulipeco y en cuyo interior se hallaron 241 cartuchos útiles, cuatro sujetos fueron detenidos. Thomas Yarrington podría quedar libre en las próximas semanas. La defensa del exgobernador señaló lo anterior luego de que un juez federal de Estados Unidos aceptara revisar el fallo inicial. La fecha oficial de salida es en diciembre de 2025, cuando el exmandatario cumplirá ocho años y ocho meses en prisión. Determina Secretaría de Finanzas Estatal reducir presupuesto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se informó que la UAD dejará de recibir 617 millones de pesos en gastos de operación y dicho recurso será reasignado para mejorar infraestructura y equipamiento en escuelas de nivel básico. Aumenta cifra de víctimas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. La gobernadora de Vilín Salgado ajustó la cifra oficial a 50 personas sin vida. Según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas. Presenta AMLO plan de autoconstrucción en Guerrero, por lo que serán las propias familias afectadas las que deberán reconstruir sus viviendas, contando para ello con entrega de apoyo directo. La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción. Imagínense, el gobierno construyendo 250.000 o reconstruyendo 250.000 viviendas. ¿Cuándo terminamos? Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7. Las noticias son 24-7.